Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es la sanción que aplicarán a los vendedores del tercer día sin IVA llevado a cabo en noviembre de 2020 si no entregan el formato 2669 de versión 2? Ojo, entonces la DIAN se puso a pedir el formato 2669 con una nueva versión, versión 2, a los que hayan participado en el día de las ventas exentas del día 21 de noviembre, pero le cambió la sanción. Le cambió la sanción y esto entonces lo destacamos aquí en este artículo para que lo tengan presente, que vaya a ver el video de esta pregunta. Busca este artículo, dice, ventas del tercer día sin IVA se reportará en el nuevo formato 2669 versión 2 y esto fue publicado el 6 de, perdón, el 8 de diciembre del 2020. Y por favor lleguen a la parte donde se explican las sanciones porque resulta que, por ejemplo, el primer reporte de los primeros días sin IVA que se hicieron en junio se hizo en el 2669 versión 1 y eso lo regulaba la resolución 064 de junio del 2020, pero allí la sanción era, lo que decía la sanción era que le siguen a aplicar la sanción del 651, que la sanción del 651, si no entregan los reportes, es una sanción como no entregar un reporte exógeno. ¿Listo? Que en el 651 están los porcentajes para multiplicar por las cifras no entregadas oportunamente. Eso fue para los primeros reportes de las ventas sin IVA y ahorita en la nueva resolución que regula el reporte para el tercer día sin IVA es la resolución 106 de noviembre del 2020. Miren lo que dice ahora la sanción. Dice, sanción por no entregar la información. De conformidad con el inciso segundo del artículo 684 de los rayados, la DIAN cambió el camino jurídico por el cual quiere establecer la sanción. Entonces, que esta vez invoca el 684 de los rayados y dice, la nueva opción de dichos controles luego de tres meses de haber sido dispuestos por la Dirección de Impresos General Nacional, o sea, el no entregarle el formato porque se los está pidiendo a los que hicieron ventas sin IVA el 29 de noviembre, si no entregan el formato, entonces dará lugar a la sanción de clausura del establecimiento en los términos del 657. Entonces, miramos el 657 y nos dice que serían tres días de cierre por no cumplir con los requerimientos del 684 rayados. Entonces, ojo que les cambiaron totalmente la película de la posible sanción a la que se expone el vendedor que participó en el tercer día sin IVA y que no entregue ese formato 2661 que tiene en plazo hasta marzo primero del 2021.